El presidente Enrique Peña Nieto y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, celebraron que México y Canadá suscribirán en marzo, junto a otros nueve países, el Tratado Amplio y Progresista de Asociación Transpacífico. En un mensaje a medios al término de una reunión privada con el gobernador de la entidad, Javier Corral Jurado, el titular de la Secretaría de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, aseguró que el gobierno federal es sensible a las demandas de Chihuahua, por lo que el diálogo avanza en ese sentido. Los tres jueces del Tribunal de Apelación que examinó la condena en primera instancia a Luis Ignacio Lula da Silva ratificaron los delitos cometidos por el expresidente e incluso aumentaron de nueve años y medio a doce y un mes la pena por corrupción y lavado de dinero. La economía de México volverá a registrar en 2018 un crecimiento superior al 2%, gracias a la conducción macroeconómica prudente de los últimos años y a las reformas estructurales, afirmó el secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya. El compositor británico Elton John anunció en Nueva York su retiro internacional como concertista apenas termine una gira de tres años que comenzará en septiembre próximo, ofreciendo 300 conciertos en distintos puntos del planeta. El defensa argentino Javier Mascherano continuará su carrera futbolística en el GBI China Fortune luego de anunciarse su salida del Barcelona tras siete años y medio en la institución. La zona centro de la Ciudad de México recibió la tarde de este miércoles 24 de enero la primera granizada del año, por lo que las autoridades activaron para la madrugada del jueves la alerta amarilla por lluvia y granizo en ocho delegaciones. Notimex, comunicación global.